Bueno, un partido intenso, difícil, un tiempo para cada uno, ¿no? Sí, creo que lo más importante y lo que rescato es la actitud, la actitud del equipo. Sabíamos que este partido era una final muy importante, que lo iban a ver todos, iban a estar todas las tentativas de nosotros y de ellos. Pero bronca, con bronca, porque fue una desatención que la pagamos caro, porque nosotros hicimos todo, creo que para ganar el partido, el primer tiempo lo fuimos a buscar, le metimos intensidad, la presión por los costados, que era donde ellos hacían fuerte. Después, segundo tiempo, sabíamos que ellos iban a tener la pelota, porque por algo están primero y tienen un gran equipo, y nosotros sabíamos que teníamos que meterle, que le podíamos hacer el segundo gol y lo podíamos liquidar. y lamentablemente lo teníamos controlado, hasta que una desatención, un rebote y se nos vino el gol. Pero bueno, creo que contento, más que nada por la actitud del equipo, y si mostramos esta actitud en los partidos que quedan, creo que vamos a dar peleas para la ascenso. Y en el segundo, como que bajamos la intensidad, no nos dio el físico, tampoco pasa el primero, ¿no? Sí, pasa, obviamente, que todo el partido es difícil mantener esa intensidad, pero tranquilos estábamos, porque estábamos muy intensidad, cruzaban la mitad de cancha, era donde le metíamos intensidad, no presionábamos tan alto, pero tampoco ellos no iban a lastimar, creo que, no sé, la del tiro libre, esa, yo no recuerdo otra también picante de ellos que fue gol, pero, pero bueno. Y mal anulado el gol, ¿no? Mal anulado. Sí, sí, vimos el video, el árbitro nos dijo, yo le preguntaba al de la tele y estaba mal anulado, pero bueno, más allá de eso, creo que la actitud del equipo fue lo principal y lo más importante que rescatamos entre nosotros, ¿no? Que si jugamos de esta manera, le jugamos al puntero, creo que si jugamos el lunes de esta manera, creo que el partido está más para ganar que para perder. Muchísimas gracias. No, gracias.